Un taller de electrónica se incendió la mañana de este miércoles en la colonia Valderrama. El negocio que se dedicaba a la reparación de televisiones y aparatos eléctricos, ubicado en las calles Esteba Baca, Calderón y Monteverde, fue consumido por el fuego al presentarse aparentemente un cortocircuito. Al lugar acudieron elementos de bomberos, quienes sofocaron el siniestro, en el que no se presentaron lesionados. Con imágenes de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Ali Espinosa.